¡Chao, G! ¡No hay nada en qué pensar! ¡No voy a vender tu ser o del amor! ¡Y tampoco de la prohibición en roca por! ¡No voy a vender tu ser o del amor! ¡Pobre colegio! ¡No quiso una agencia! ¡Y ya no quiere, ¡no quiere escribir más! ¡Ale! ¡No voy a vender tu ser o del amor! ¡No voy a vender tu ser o del amor! ¡No voy a vender tu ser o del amor! ¡Muchas gracias! 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 ¡Muchas gracias!